Súbelo, grítalo, que esto no pare Súbelo, grítalo, que esto no pare Prepárate que la fiesta va a comenzar El Espíritu Santo te va a llenar Por el poder de Dios te vas a liberar Sube la mano que llegó el gran Dios hoy Aquí la fiesta se prendió, oh, 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 oh Sube la mano si eres más que vencedor Aquí la fiesta se prendió, oh, 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 oh Sube la mano que se prende la fiesta Tú no sabes que vamos a lavar de ahora hasta que amanezca Tenemos sabor, tenemos poder, vamos que se sienta Si eres hijo de Dios te deves vencer, llénate de fuerza Dios está conmigo, Él está contigo Dios está contigo, oh, 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 oh Sube la mano que llegó el gran Dios hoy Aquí la fiesta se prendió, oh, 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 oh Sube la mano si eres más que vencedor Aquí la fiesta se prendió, oh, 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 oh Sube la mano si eres más que vencedor Aquí la fiesta se prendió, oh, 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 oh Sube la mano que llegó el gran Dios hoy Aquí la fiesta se prendió, oh, 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 oh Sube la mano si eres más que vencedor Aquí la fiesta se prendió, oh, 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 oh Sube la mano, grita lo que esto no pare Sube la mano, grita lo que esto no pare Prepárate que la fiesta va a comenzar El Espíritu Santo te va a llenar Con el poder de Dios te vas a liberar Sube la mano que llegó el gran Dios hoy Aquí la fiesta se prendió, oh, 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 oh Sube la mano si eres más que vencedor Aquí la fiesta se prendió, oh, 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 oh Sube la mano si eres más que vencedor